muy buenas a todos hoy te vamos a hacer el antutu de el nokia 5.1 plus a ver qué tal todo para que no se vea a dejar que arranque a ver que está ya no estamos viendo acá para allá y vamos a dejar a ver qué tal funca está mientras tanto vamos a decir algunas especificaciones técnicas y es que la podemos encontrar y no me entran notificaciones en el teléfono este en el mío así que igual vos estás mirando acá que es la velocidad con que está moviendo el susodricho tenemos es ese ahí va ahora aguarde un segundo usted y aproveche el silencio que es una de las cosas más bonitas bueno en este caso no es el que tenemos nosotros de 6 gigas creo que no porque tiene 4 gigas este que estamos usando nosotros ahora tiene un helio p60 de mediatek octa-core una malig 72 mp3 mire usted tenés uno de 32 con 3 gigas uno de 64 con 4 o 6 gigas vamos a ver ahora qué información nos tira de éste que esta sería los apartados que a nosotros nos interesa y almacenamiento no dice qué estilo así que bueno vamos a esperar a un ratito a ver cómo va esto podríamos ir a adelantarlo pero no podemos ir avanzando en el tiempo dice usted bueno podríamos vamos a hacer vamos a hacer una cosa vamos a imprimir desde este punto algo de velocidad y pero si le pongo velocidad después voy a tener que meter el audio aparte no mejor no dejémoslo así que avance como tiene que avanzar yo ya lo hice por eso estaba tapando y la verdad me sorprendió el número que que dio me sorprendió está casi a la par de un 630 y pico no sé anda por ahí de una dragon 630 a 636 más o menos por los números que me dio a mí por lo menos la primera vez hice captura de pantalla porque no digan que estoy delirando vamos a ver esto cuánto va y qué información nos trae este nokia 5 punto 1 plus es de las animaciones bastante fluido van en comparación al otro que estábamos haciendo que era el del mismo de la misma compañía nokia digamos probado el 5 el 3.1 plus es un gama baja está bien es un gama media pero me sorprendió mucho el el procesador este de mediatek me está sorprendiendo digamos en el día a día anda bien pero vamos a ver con un un antutu y esta porquería a ver cuánto cuánto puede llegar a demorar ya llevamos 350 ahí van a escuchar una voz de tos una tos en el teléfono no es una tos detrás de la pared que es mi señora que está tosiendo pero bueno mirá la velocidad de refresco parece que la Mali funciona bastante bien igual después le vamos a hacer la prueba con juegos con los juegos que usamos habitualmente que es el PUC de mobile uno que no me acuerdo ni cómo se llama que es ocasional y el AFAL el AFAL 9 a ver qué tal lo banca una cero temperatura 56% o sea la parte más pesadita del coso ya más o menos lo movió así que ahora ya es un par de de segundos más puede ser 2 millones de segundos y se transforma en un número más que importante ya vamos ya estamos cerca que la fuerza lo acompañe 64% acceso según base de datos qué está haciendo acá está bien CPU vamos a ver cuánto va 70% operación gen en curso operación map en curso y así vamos todas las distintas operaciones operación de apéndice y cosas cosas así por el estilo decodificación de png en curso aguard es un aguard constante muy ordenadores vamos a probar otro me olvidé de mostrar que no había nada detrás corriendo que estaba solamente este este proceso corriendo pero bueno no hay otra cosa no hay un cheloco no voy a volver para atrás ni a hacerlo de nuevo CPU multitarea 6 minutos vamos a ver si es el número que me dio a mí porque me sorprendió la numeración muy por encima de lo que supongamos yo qué sé los Snapdragon 400 400 y pico muy por encima de esos esos en algunos casos 430 450 se me equivoco están 68.000 70.000 y muy por encima de eso por eso digo me llamó la atención esto casi a la par de un 636 y el si más que un C25 si obviamente si es un C25 me contesto solo delío místico el tema que muchos terminales no le hemos hecho esto está bueno mucha gente le gusta el tema del Antutu lo toman como a mí mucho el tema de de los Bermak pero bueno si lo tenemos y lo podemos hacer Newfound Ingenery oh yes ah esto simularías una página imagínese que es Bandai ah no no es una página qué es esto ah una red social yo que no tengo tanto like en toda mi vida pero bueno ya falta menos 8 minutos prácticamente 94 tigui tigui ah los 10 minutos llegamos antes de los 10 minutos llegamos igual lo puede ir adelantando usted así no se haga problema tigui 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 de codificación de JPG JPG perdón y con los leten puestos la dilexia 120.000 dio fíjense en el número 120.000 Nokia 5.1 plus ahí tenés el tema de el CPU el GPU cuánto da la verdad muy interesante muy interesante específicamente a ver qué tenemos 5.1 oficial MediaTek Helio P60 versión de núcleo 8 núcleos GPU lo que habíamos dicho antes resolución de pantalla 720 pues plus no sé por qué más sensor acelerómetro de temperatura también tenemos de humedad tenemos mire usted es un servicio meteorológico sensor 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 de gravedad toda esta cosa tiene este terminal mire usted pero yo quiero saber cuánta cuánta memoria tiene donde pruebe el estrés del teléfono qué más monitor temperatura qué interesante a ver qué más nos puede decir verificación dispositivo mi dispositivo no es mío pero bueno me lo han prestado placa MT bla 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 qué más tenemos memoria RAM 3GB 3GB ¿no? o 4 4GB total total habilitado sí 3GB este es el de 3GB ahí tienen las cámaras el email si no tiene bueno esto no lo mire acá vamos a googlear cierta parte para que usted no lo vea memoria RAM sí 3GB y esto vuelve a lo mismo así que vamos a hacer de vuelta hasta por ahí ah qué interesante hasta 3GB la verdad es muy interesante me ha llamado mucho la atención el rendimiento 120 yo creo que después vamos a hacer una comparativa vamos a mirar con el Xiaomi A2 el Xiaomi A2 qué tal es igual me parece que este ese 2GB para mí es 4GB pero bueno qué quieren que le diga para mí es 4GB pero bueno cosa de uno creo que le que piensa ¿no? a ver espera un segundo almacenamiento sí de 32GB así que puede ser puede ser de 32GB 3GB está bien listo si tuviera 64GB ahí sí podría ser de 4 pero no es de 3GB igual digo la verdad se mueve bastante bien para esto ¿no? por los 3GB que trae bastante 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 bien ah fíjense el tema de bueno esta la abrimos recién y están las que estábamos corriendo recién así que bueno nada suscríbete al canal dale a la campanita dale like si te gustó y si no también no vuelvas más pasa por bandagui.com tu sitio de tecnología amigo nos vemos en otro momento arrebo